Música En cualquier punto del Ultimate Texas Hold'em, cada jugador puede realizar una apuesta adicional o race, equivalente a un máximo de 4 veces el valor del arte. Si el jugador tiene un juego mayor que el crupier y ese tiene al menos un par, el jugador gana su apuesta race, ante y empata a la ciega. Si el crupier no abre su juego y el jugador tiene al menos un par, entonces gana su race, se regresa el ante y empata a la ciega. De esta forma, solo inviertes más que el monto inicial cuando tus posibilidades de ganar son mayores con base en las primeras 5 cartas de juego. Antes de que se abran las primeras 3 cartas comunitarias, existe la posibilidad de incrementar por 4 la apuesta inicial de cada jugador. Pero esto se debe hacer con precaución, pues todo puede cambiar con las 5 cartas comunes que se abren al centro de la mesa. La idea de esta estrategia es realizar una apuesta adicional antes del flow, únicamente cuando tu juego contenga mínimo una jota con un 8 del mismo palo. Es decir, se puede apostar también cuando se tiene al menos una reina con un 8 del mismo palo, un rey con cualquier otra carta del mismo palo o un as con cualquier otra carta, así como cuando se tiene un par de manos. ¿Qué opinas? Ahora estás listo para poner esta estrategia en práctica directamente en la mesa. Te esperamos donde siempre, en Caliente Casino. No olvides dejar tus comentarios en este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Activa las notificaciones para que seas el primero en ver todo nuestro contenido. Nos vemos muy pronto.